Hola y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Má para quienes no me conozcan y como podéis ver por el título, hoy les traigo el cómo preparo mi maleta o qué llevo en mi maleta o cómo me organizo y sí, estoy muy rara con coleta, ¿verdad? Antes de empezar quería deciros que, sí, no sé si habéis notado que no he subido vídeo el último día pero no es porque haya dejado el canal ni vaya a volver a empezar ni nada de eso, simplemente porque, a ver, me he ido a Londres luego de venir de Londres me he ido a Oviedo aunque no me quede a miércoles y me iba al fin de semana el fin de semana es el tiempo que tengo, tipo, para grabar, editar porque los días de diario no puedo, porque obviamente el instituto me quita muchísimo tiempo así que a partir de ahora no voy a subir los vídeos los miércoles porque es que estoy todo tan plan si lo dejo un día me obligo y me estreso porque si no está ese día me agobio y porque sé que si digo un día es... así que a partir de ahora voy a subir un vídeo a la semana no sé si será de vídeo estar, vídeo hablando voy a intentar que sea, tipo, mezclado, variado, ¿vale? y sí, no sé si... como mínimo voy a subir uno pero no sé si lo subiré un lunes, un martes, un domingo, no sé nada, ¿vale? es que así... tengo muchos vídeos grabados pero me faltan editarlos y tengo muchas ideas y todo pero claro, si me pongo los miércoles pues a lo mejor un fin de semana tengo que editar mucho y tengo que hacer unos cortitos y en vez de subir los miércoles puedo subirlo un viernes porque es lo mejor así que espero que no molesten ni nada de eso no voy a dejar el canal ni muchísimas menas eso no vamos a empezar con el vídeo bueno, lo primero que hago en el bolsillo pequeño guardo básicamente lo que es la ropa interior tipo bragas, caldetines lo que viene siendo la ropa interior básicamente luego en el bolsillo grande pues obviamente empiezo guardando lo que es el pijama o los pijamas que al final me terminé llevando uno y también, bueno, pues decidí colocar la ropa por conjuntos así que lo que hice fue colocar conjunto por conjunto en la maleta bien puesto para que ocupase lo menos posible y así me pudiesen caber más cosas y después de colocar todos los conjuntos pues coloqué las chaquetas que me iba a llevar para combinar los conjuntos me llevé una de deporte y una de cuero y luego los zapatos obviamente eso no puede faltar y lo guardé en la bolsita hecha para la ducha y también las de andar por casa y luego no sé muy bien pero es el neceser de aseo el maquillaje y unos pintalabios para hidratar los labios y listo así está mi maleta espero que les haya gustado en serio a mí la verdad es que me encantó y pues básicamente es poca cosa lo que llevo pero espero que les guste y si así ya me pueden regalar un like y ya estoy lista para viajar a Londres y bueno hasta aquí llegó el vídeo espero que os haya gustado muchísimo si es así sabéis que podéis regalarme un like que es totalmente gratuito y si te ha gustado te puedes suscribir por donde dice suscríbete por uno de los botoncitos de aquí abajo y esto es todo nosotros nos vemos en la próxima y hasta entonces bye bye